Hola, yo me llamo Karina Kiwi. Cuando fui la primera vez de la Madre Tierra, fui al Chauque, y allá es un lugar muy bonito y asombroso, sí. Y el día primero de mayo vamos a festejar, hacemos comida y todo eso. Cuando fui la primera vez, allá con la Madre Tierra, fuimos a medir el agua, a jugar y a divertirnos, de eso se trata, ¿no? Ahí miramos cuánto clor tenía o cuántos litros para que nos ajustara todo el año el agua. Y después fuimos en un pequeño tanquito que está cerrado, y ahí también fuimos a medir el agua, y ahí creo que tenía un poquito más de agua, ¿no? Y de ahí corría el agua hacia nuestros hogares, y pues de ahí tomarnos agua. Y pues así jugamos y todo eso. Y he vivido muchas cosas, y está muy bonito aprender tesis de la Madre Tierra, escuchar, respetar y compartir. ¿Cómo te imaginas tu comunidad en un futuro? ¿Cómo quisieras verla? ¿Y cómo quisieras ver la naturaleza de tu comunidad? Pues de mi comunidad le quisiera ver un poquito con más árboles y más verde, y quisiera en esta comunidad que se mirara un poquito más, más, con más árboles, y más, que tenga más oxígeno, y que se mire un poquito más verde, porque la verdad se mira un poco seco, y ya no hay mucha casi sombrita, y quisiera que sí, que este, que todos ayudaran pues a sembrar más árboles, y ayudar pues al medio ambiente, con la Madre Tierra. Y pues también cuando sembremos algo o así, una fruta, deberíamos de cuidarla, ¿no? Porque si no, no se nos va a echar a perder todo. Y también me contó mi mamá, que este, que como su papá tenía una huerta, la chica tenía entonces una huerta, y dice que antes había muchas plantitas, que ahí corría un, este, un, como una zanja de agua, y este, y había muchas frutas, ejotes, y dice que este, que en el borde de la zanja de agua estaba bien, pero bien verde, y me gustaría ver antes el pasado, y quiero ver también en el futuro, así que ayuden, que ayuden a sembrar más plantas, árboles, y ayudar al medio ambiente también, para que se mire bonito, asombroso, y verde, ¿no? Porque el campo azul es una vida muy importante para nosotros, de ahí nos alimentamos, de ahí vivimos, y de ahí sobrevivimos. Gracias.